No te muevas, aquí en la pantalla de América, en vivo, en nuestro nuevo horario, hoy la TV ataca, porque nos visita Mario Pergolini, y para recibirlo, nuestro anfitrión, el yerno ideal, el chico de la sonrisa de oro, el gran Fer, 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 Dente. ¡Bien! ¡Adelante, bebé! Sí, 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 ese vos has tenido, quiere fiesta, quiere rock and roll, claro, dónde lo vas a guardar, de repente arriba para abajo, claro, comienzo de semana, claro, y el A lo guarda, ahí está, sí. Muy buenas noches, 22, 16, 19, grado 7, bienvenidos a Noche al Dente, un programa hecho con... Amor. Y mucho trabajo, que es nuestra manera de expresarles el amor, hoy llegó el día, hoy estamos estrenando un nuevo horario, a partir de hoy, de lunes a viernes, 22, 15, aquí por la pantalla de América, pero ¿qué querés que te diga? Hoy, hoy, es el programa, es ese programa, yo le escribí, le dije, por favor, hacelo por mí, goleador de radio y TV, te lo pido, por favor, me pongo los lentes para recibirlo y te pregunto. ¿Qué te dijo? Te pregunto una cosa, Ruso. ¿Qué le preguntaste? ¿Quién se pone al dente? Ahí está, Toro, que es bueno, reto otro loco, genio y figura del diario. Y sobre su rebeldía, un estilo, él es conductor, empresario, pincha de boca, hoy se pone al dente, el gran Mario Bergoglín. ¡Adiós! Te lo mirás, mi noche, tremendo. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Mario! Es para cámaras. ¡Bienvenido! Gracias, Fran. ¡Bienvenido! ¡Qué lujo! ¡La puta madre, así! Qué lindo que está vivo, sí. La verdad que sí, hoy vale la pena. Uy, yo te voy a seguir, ¿eh? No sé de dónde te lo sacabas vos. ¿Sos el maestro de los anteojos vos? ¿Has dejado una marca? Hemos dejado, hemos hecho fortuna con los anteojos. ¿Tuviste marca? Bueno, sí, sí, tiene una historia los anteojos. Sí. Claro. Hay un porqué, ¿no? Claro, que tiene que ver con la terraza de este edificio. La conozco también, pero no sé si es lo mismo que hacías vos. ¿Qué hacían? Nosotros íbamos a la terraza, nos quedé, después salíamos y salíamos con anteojos, pero, claro, salíamos con anteojos. ¿Qué más? Por las dudas. Salíamos con anteojos. No había colirio que aguantara. No, no, claro, teníamos anteojos y así salimos al principio. Se plantaron. Teníamos acá y... Y quedó. Grande recuerdo. ¿En este estudio era así que había que ver? Claro, en este estudio, cuando empezó América, haciendo América, digamos, empezamos acá. Y al lado se hacía cha-cha-cha. Ah, perfecto. Un sanguchito. Era cha-cha-cha primero y despegado a nosotros. Y después pegado el rayo que era otro programa nuestro. Con todo el respeto, Mario, ¿no? Que se enorme. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey es inmenso! Con todo el respeto, hay una pregunta de interés. Ok. Sos un tipo aburguesado, ¿eh? Sí, claro que sí. ¿Te curaste? ¿Qué pasó? De hecho, estoy aguantando la panza así. No, pues, estoy bien, estoy bien. Está bien. Ese peli largo, ese rebelde. El peli largo se te va con los años, te va a pasar. No te va a problema. Pero un día vas a hacer así, sí. Nunca llegué al peli largo. Sí, claro. Pero vas a llegar. No, no voy a llegar. No, pero ahora se puede... Ahora hay otras cosas, no sé. Todos hemos caído. Yo no, yo la verdad que no me voy a dar nada. No, vos de genética. Sí, no, no, no. No botox, no nada. No, pero botás. No, sí, pero viste que a veces ven en la tele y decís... ¡Wow! Dame una expresión, por el amor de Dios, ¿no? Pero no, ¿cómo andan? No los saluden, ¿cómo andan? No, de banda, Mario, Mario, banda, ¿sabes qué? Yo quiero que nos sentemos, porque me da cosa que estemos dos parados acá un rato largo. No, pero yo estoy bien estando. Pero hay un pie. Bienvenido oficialmente, Mario Pergolini a Noche al Lente. ¡Qué para mí! ¡Qué locura! ¡Hola! Sí. ¡Hola! Hace 12 años que no estás en la televisión. Ah, sí, que no hago televisión. Sí, 12, 13 años. ¿Por qué cosa te voy explicando, por si quieres? Claro, claro, está bien. La luz roja. Sí, siempre ahí. Pero, estás bien. Acá me dicen que vas bárbaro hasta ahora. Sí, mató, gracias. Se nota que es como andar en bici, parece. Sí, igual a mí me llama la atención, porque la verdad que no voy mucho a programa de televisión, no voy mucho a la tele. Acá la verdad que lo que ofrecían de dinero era tan grande. Era irante y no recicla. Era un poder irresistible la oferta. Claro, es más cuando entré y dije, ¿en serio están con problemas? No puedo creerlo. No sé todos mis ahorros. No, no, entonces dije, no puedo evitarlo. Claro. Pero, sí, no, no solo venir. Y cuando vengo, acá me parece todavía como un lugar como ajeno, no un lugar que estuve años y años y habré hecho televisión 25 años. Bueno, te escuché hablar sobre vos mismo, que a veces ves videos de hace mucho y dices, mi otra vida, como otra vida. Totalmente, a veces veo y digo, sí, es la vida de otro. Che, y ahora Vorterix, que es, bueno, una locura y también pionero absoluto, visionario, digo, como, porque fue de alguna manera el primer... No, no había, en el mundo había tres streaming nada más. Y nosotros ya habíamos empezado antes, cuando yo estaba en el final de la otra radio. Sí. Y ya habíamos empezado a hacer videos, yo ya estaba en el negocio de internet, servidores, tecnología, que es más o menos gran parte de lo que hago ahora. Sí. Y ahí, sí, empezamos a hacer Vorterix, yo me iba a quedar para renovar la radio que estaba, había un teatro cerca de la radio, dije, no, bueno... ¿Estaba vacío ese teatro? Estaba hecho pelota más que vacío. Ah, o sea, estaba... Sí, había sido de todo, de todo, de todo. Y lo agarramos, lo hicimos todo nuevo, hace ya 12, 13 años. ¡Fa! Y ahí empezamos a hacer eso, ¿no? Porque, viste, el contenido iba a empezar a ser un problema para aquellos que no tengan la música. Era un commodity, a cual ella le había ido súper bien, ¿no? A cual ella estuvo como 19 años primero. 10 millones. Claro, entonces había que hacer un cambio. Y Vorterix es, que siempre jodemos, ¿no? Decimos, nosotros inventamos el streaming. Sí. Pero, por suerte, siempre fue evolucionando. Vorterix es, más que el main, es como lo que va a pasar de acá en adelante, ¿no? Y hoy, con el auge del stream y demás, sacando Vorterix con... Este es lo que anotaba, para decirlo bien. Maldición va a ser un día maravilloso, se llama tu programa. No, 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 hermoso. Es un tema de los redondos, ¿no? Deberías... Lo voy a buscar porque yo lo anoté bien, Mario. ¿Qué es más? ¿Te voy a decir algo? Saquen todos los teléfonos, googleen cualquier cosa. No, no, no. Tenés razón, Mario. ¿En serio? Sí, tenías razón. Doctor Google. Me gustó cuestionarte contra el establishment, que estoy muy pergolini. Claro. Tengo unas fotos acá, básicamente, que te van a prender fuego. Pero antes de mostrarte, quiero terminar mi pregunta. Sí. Que es dentro del streaming, sacando Vorterix. ¿Cuál te gusta? Digo, dentro del usuario... No, a mí me parece que hay varios que... Que ahora se están como perfilando, ¿no? Después de una búsqueda, de un tiempo, se están empezando a perfilar. Oiga, lo veo como algo... ¿Dónde estás? Miguel también estuvo un tiempo también en Vorterix. Me parece que es medio como un canal ahora, ¿no? Como un canal en donde tiene como estrellas. No, pero viste, está apuntando a otra gama. Creo que la televisión va a necesitar un reemplazo dentro del streaming. Me parece que Olga va más para ese lado, ¿no? Y después veo otros que son... Que tienen como shot divertidos, ¿no? La verdad que, no sé, hay varios. A mí lo que me gusta de lo que se ha producido con el streaming, que creo que en la búsqueda del número la están medio cagando, es que no era algo para tener demasiada competencia, ¿no? En donde todos podíamos haber estado más mezclados y hacer más cosas. Y se preocuparon más por decir, no, este es el número, este está... Mirá, te puse ahora 470.000 y nos llevó a otro lugar, ¿no? Claro, pero te sigue divirtiendo hacerlo y producirlo. A mí me gusta producirlo, ahora cambiamos todos los estudios, tenés una programación nueva también. Sí, y de vuelta, es muy distinta a lo que son las programaciones más main de lo que está sucediendo, ¿no? A mí me gusta que Vortric tenga como residencia más que programa, ¿no? Que estén 2, 3 años, después cada cual haga los suyos. ¿Está tu hijo ahora? Mi hijo, sí, los dos. Los dos, sí, sí, están ahí. ¿Cuál es el que está con el hijo de Majul, Tomás o Matías? Tomás, el mayor. Claro, me encanta eso, el hijo de Kofi. Sí, 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 es un lugar donde aceptamos a los hijos. Me gusta, está muy bien. Tenemos a la hija de Casero también. Muy bien. Radio Paternal. Sí, sí, nos parece. Bueno, te digo, ¿en qué momento puede ir Candy o Mica? Opa. Mira esta foto que tengo acá con Marcelo. Esta foto es espectacular. No sé si me está agarrando el pelo diciendo... Claro, me acabo de romperme las pelotas, dale. A ver si me dejás romper las pelotas alguna vez. ¿A qué era la época de la pica? No sé. Yo creo que creció la televisión en los 90. Sí, te digo. Era como... Era la Nemesis. Gin y saco en 90 full. Miren el celular. By Deep. Esto fue un celular en una época. Esto es lo que tiene este señor acá. El gris. Está teniendo un celular. El ladrillo. El ladrillo. Ahora, la cantidad de pelo que tenés, Mario. Es que tenía. Ese pelo ya no está. ¿Hoy tenés relación con Marcelo? No, nadie, ¿no? No, mentira. Si lo veo en el gimnasio siempre. Me gusta. Uno siempre puede mantenerlo picante con él porque quedó como chiste. Es un chiste que no se aclara. No, sí, sí. Sabés que también hasta hemos tenido hijos en el mismo colegio. Ah, juntos pensé. No, no. Era una gran novedad para compartir. Sí, bueno. No, no. Juanita es nuestra. Juanita no salió de la pelota. Claro, claro, claro. Y me acuerdo que en esa época estábamos bastante públicamente, parecíamos realmente que estabas peleando. Y me acuerdo encontrarnos... ¿Y existió la pelea? Ahora digo, que te tengo acá después. Si ya caducó. No, caducar, sí, obvio. En esa época que yo con 27, 28, el 31. Porque es tres años más grande que yo. Sí. Casi cuatro. Casi cuatro. Claro, competía los domingos ahí. ¿No? Claro, él era el rey de los domingos y yo me fui a empezar a romper las bolas. No, empecé a romper las bolas poniendo un programa a las 12 de la noche. Claro. Y ahí nació más que nada la rivalidad. Claro, más boca River. Sí. Volió Cavani, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo estudió para vos? Tres goles en 15 minutos. Mirá. ¡Ew! Volvió el matador. Estudió. Mirá hasta que tengo acá. Sí. Con Andy Kuznetsov. Ese es con Andy. Que posteó y puso. Yo sí y sí me di un gusto e invité a mi referente radial. Gracias, Mario Pergolini. Buena charla. Sí. No sé leerme lo que me decían. Está muy bien, está muy bien. Sí, con Andy, bueno, también empezó como productor nuestro. Empezó también la radio, antes conmigo como movilero. Mirá. Sí, después estuvo en producción. Y después fue CQC. Y en CQC, estrella total. Ahí pegaba un gran salto. Pero era un tipo también que proponía mucho. La verdad que siempre tuvo eso, Andy, ¿no? Es verdad que de alguna manera es como un espacio, no es pregunta, es una afirmación, de mucho descubrimiento y de mucho talento que salió de todos tus proyectos. Y fue que siempre, sí, casi todos tuvieron como una escuelita, ¿no? Y todos volaron también, que eso para mí habla bien de vos. ¿Cómo? Que todos volaron. Digo, como que todos abrieron como su propio camino. Sí, pero que pudieron hacerlo y tuvieron el talento para hacerlo. A veces también podés tener el talento y no sabés cómo moverte y a lo mejor quedás en la nada, ¿no? A lo mejor algunos de ellos quedaron como un poco más descolocados con respecto a todo eso. ¿Los solés celebrar esos vuelos propios? Sí, no, me encanta. La verdad que me encanta. Porque puede pasar, es genuino también para mí a veces, ¿viste? Pero también como he sido como jefe, la verdad que no éramos compañeros, la verdad que éramos como jefe. También he sido competitivamente con Andy. Cuando Andy se va a hacer radio, me dice, yo me voy a hacer la mañana. Y le digo, Andy, vamos a competir. Le digo, yo ya te lo digo. O sea, te voy a ir a yugular. Y lo pudo solucionar en esta charla. En medio del psiquiatra hizo esta charla. Estuvo bien. Bien ahí. Te dijo, ¿cuál es? Sí, claro. Y acá ya tengo el Mario Original con soda. El Rockstar. ¿Te gusta esta foto? Bueno, esa foto es muy loca. ¿Por qué? Porque eso es un lugar en la calle Florida que se llama Pro Música, que ya no está más. Ah, ok. Que estaba abajo. Antes Pro Música sigue existiendo. Sí, sí. Y hacíamos conciertos en un auditorio que había. Y yo me había enterado, hacía poco tiempo, que había un sistema. Yo ya había hecho unas cosas con pre-internet, con unas cosas que se llamaban BBS, no viene el caso ahora. Y nos fijamos si podíamos transmitir música a través de este sistema. Como un stream. Con L. Es un pre-screen en los 90. ¡Fua! Sí, es tremendo. ¿Sabés qué? A veces nos acordábamos. Yo la verdad que he viajado mucho con Soda Stereo en esa época. Hice una gira, ¿no? ¿Cubriste una gira de eso? Hice dos giras. Es que... Sí. Una gira que volviste flaquito, flaquito, diría Susana. Volví con... Sí, con... ¿Por qué hacían crossfit? No, 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 no. No hacíamos nada, no comíamos. Nos fuimos un mes y medio. Nos fuimos un mes y medio. En esa época le iba muy bien. Y yo les digo, los convenzo, les digo, miren, que ustedes vayan y digan que le vas bien. Si no llevan a alguien que lo diga, que haga la crónica. No había internet, no había nada. No había isla, no había redes, nada. No había un carajo. Claro. Entonces dije, llévenme, bánquenme en el viaje. Háganme uso de estereomas, básicamente. Bueno, y me fui en esa época, me fui dos meses de gira. Volví con 72 kilos. Me acuerdo que mi mamá cuando me vio, lloraba y yo creí que estaba emocionada y no decía, Mirá, bueno, estás hecho pelota. Volví de esa gira en un estado lamentable. Bueno. A ellos tampoco es que volvieron en esa gira. No, no, me imagino. No, no, me imagino. Mirá esta que tengo acá. Ya blanco y negro, Mario. Qué hijo de puta, ¿no? Es una hija pute porque ya existía el color, claro. La pusimos de blanco y negro para cagarte nomás. Esta es la TV Ataca. Esto es la TV Ataca en Canal 7, claro. Exactamente. Está Pipo Chimpolada. Mirá, Freddy Oliveri, que hoy en día es un gran director. Paqui Galé, que era médico. Es médico de frontera, médico... Mirá, ¿en serio? ¿Qué es? María Carámbula. Sí, María Carámbula, exactamente. ¿Qué onda hacer tele en ese momento? Bueno, bastante miedo. El interventor del canal en esa época era Sofovich. Gerardo Sofovich. Sí, todas mis relaciones fueron re divinas. Pero vos... Viste que vos a veces cuando charlamos así me decís, che, conozco yo, digo, mis relaciones, no. Sí, son todas fuertes. Claro. ¿Pero qué eras? Eras de plantarte, de hacer la tuya. También hay manera de ser rebelde, ¿viste? Uno puede ir y confrontar y otras no decir nada y después se prende la cámara y decir lo que vos querés. Nosotros hoy nos fuimos a hacer la tele Ataca. La tele Ataca también empezó en este canal, cuando todavía no era este canal. Que el director era... Tú eres el papá de... Sí, de Alejandro. Claro, Alejandro. Ah, el papá de Tini. El papá de Tini. Sí, no Tini. No, mirá. El papá de Tini. ¡Guau! Y como se llama, y... Era un grupo re loco, y de ahí nos fuimos a Canal 7. Sí. A la tarde. Y no nos... Y Gerardo... Fotones. ¿Dónde se hace esta foto? Muy Federico Moura está. Sí. Sí. Claro. Sí, va de vuelta a la vida de otro. No, olvídate, claro, totalmente. Sí. Claro. Ahora, con esos ojos te pusiste lentes, querido, diría Mirta. ¿Quién pudiera? ¿Por qué nos tapabas? Bueno, ya entendimos por qué. No, 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 todavía no. Esa nada más después, pero... Sí, la tecí. Para que fuera a la TV de ataque, ¿y de dónde era? No, y Gerardo me ofrece hacer la noche del domingo. ¿El programa que hacía él? Claro, con él. Como para tener a sus jóvenes... Un guido casca de polémica de bar. También lo tuvo a Petinato. Claro. Y yo le dije que no, que no. Y él me dijo que a él no le podía decir que no. Y a partir de ahí la relación se complicó mal. Se puso un poquito áspera. ¿Un poco áspera? ¿Pero qué te hacía? ¿Un poco áspera? ¿Qué te hacía? No, no, no. Lo voy a dejar para mi libro. Que sale. Que lo voy a anunciar ahora. El libro que estoy anunciando ahora, sí. El capítulo 8 es Gerardo. Voy a elegir una última. A ver, me gusta. ¿Dónde está ya la... Esta maestra. ¿Esa me la llevo después? Sí, obvio. Porque quiero poner la pared del living. Para que lleguen todos y me vean. Chochos en casa. Mirá acá con Lalo. ¿Qué onda? ¿Es el maestro? Sí, sin duda. ¿Sí, no? Lalo primero es una gran persona. Lalo es un gran tipo. Porque al igual que Badía, sin ser parecidos realmente, son gente que nunca pisaron brote. Que cuando te empezaba a ir bien, no le daba bronca y veían a ver qué hacer para que no te vaya bien. Sino que te ayudaban, te contaban, eran con pinches, te daban lugar. Lalo es ese tipo. La verdad que Lalo es... Hoy en día está en otra empresa donde yo he formado parte, en Armado, que es Filo. Filo.nl, claro. Y la verdad que tener, haber estado en la misma época que él, para mí fue algo increíble. Yo lo iba a ver cuando yo estaba en Radio del Plata, hacía 9pm con Elisa Bernasch, que eran re jovencitos. Yo mucho más chico, mucho más chico. Muchísimo. ¿Vos te reíste? No, no, se ríe la gente. Te reíste como bruja. Se rió y muteada, que es peor. Pero esos son otros temas que vamos a hablar después. Claro. Mejor sigamos. Creo que no podemos hablar de ese tema. Al final del programa. Bueno, y resulta que... ¿En dónde estábamos? ¿Quién somos? No, vos sos Mario Pergolía, esta es la tele. ¿Qué es esa gente? No, que Lalo iba a saberlo cuando estaba con Elisa Bernasch. Sí, y la verdad que Lalo... Le estaba diciendo viejo a él y a Elisa. Sí, claro, lo somos. Es un referente, creo que para todos los que hemos hecho radio. Un tipo que ama la radio. La verdad que el término es animal de radio, que él tenía un programa. Lo describe perfectamente. Es un tipo que admiro, que la verdad es un referente total. Todo el mundo lo ama y aparte, bueno, sin duda, es el maestro. ¿Sabes que no ama a Lalo? Es porque tiene un problema cerebral complicado. Espero que no aparezca ninguno. No, sí va a aparecer. ¿Sabes que tengo Mario para vos? Porque si hay un invitado al que lo atraviesa la música... Tenemos una coreo preparada, le quiero explicar a la gente. Vamos a cerrar con un número de tap con Mario Pergolini acá. Ey, el público está desesperado. Si nos deja la situación. Pero quiero conocer... Traje mis... Traje mis zapatillas de tap. Sí, traje mis zapatillas de tap. Vamos con el disco de la vida de Mario Pergolini. Bien. En el día de hoy, nuestro invitado ha elegido varias canciones que marca momentos especiales de su vida. Así que, Juan Piquerido, señor director, primer tema, por favor. Mirenme, soy feliz, entre las hojas que cantan, cuando atraviesa el jardín, el viento en monopatín. Canción del jardinero, María Elena Walsh, versión de Gieco. Sí. ¿Por qué en tu vida? Yo soy del 64, soy la generación que tuvo María Elena Walsh como un chico de la tienda de topa. Claro, yo me acuerdo de ir a verla allá en los 70, ir a verla, ella, Pipo. Y, ¿sabés qué? Yo no soy muy melancólico, la verdad, no tengo melancolía, no tengo esa cosa de, uy, todo lo que pasó fue buenísimo. Cuando jugábamos en la vereda. Sí, la verdad que no tengo eso. No lo niego porque tampoco me vuelve loco. Pero recuerdo... Perdón, me estoy riendo de mí mismo. ¿Qué querés que haga? Usás un tipo de televisión, no podés discernir la imagen en la entrevista. ¿Por qué? Podés decir, yo no tengo esta foto de la tienda. Pero lo que más me causó gracia es que hice MP el delantal que tengo. Sí. Porque ella me decía, a mí mismo me decía MP. Que no te pierdas. No, claro, claro. ¿Quién soy? ¿Y a dónde te lleva María Elena Walsh? No, la verdad que a la infancia. Yo recuerdo que me he querido a ver mucho espectáculo para chicos. La música, mi papá, siempre estaba muy vinculado con la música. Había deporte, ¿no? Es verdad que no te jaban a la pelota de fútbol. Sí, no, mi papá y la pelota era el que decía, 22 tardados atrás de una pelota. Lo hubiera sido mi papá perfecto, güey. No fue el mío. No, bueno, parece que a veces pasa el mío. ¿Querés que se ponga picante la charla? El mío tampoco fue el mío. Sí. Ah, los dos tenemos la charla, sí. Sí, claro. ¿Por qué no hacemos noches dark? Claro, sí. Todo mal, todo mal. Dos tipos tomando así diciendo, ¿sabés lo que fue una mierda? ¿Sabés lo que fue una mierda? Musicaliza The Cure. Vamos al próximo tema. Y la infancia era, era la infancia. Esto no tiene mucho que ver con Marielena Walsh, no. Marielena Walsh, The Deep Purple. ¿Sabés qué? Yo siempre recuerdo este tema como, en mi casa mi papá tenía mucha música, música clásica. Tengo una alta formación en eso. Musicalicé Radio Clásica durante años. Sí, sí. Me gusta todavía. Sí, lo sigo disfrutando. Bueno, pero siempre me acuerdo tener este disco, Quemar The Purple, y haber escuchado este tema. Fer, no sé, vamos a decírtelo. Para mí fue decir, pasa otra cosa, las cosas pueden ir a otra velocidad. Claro. Hay otra forma. El main de la gente no escuchaba, ahora es un clásico, ¿no? Sí, claro. Pero no se escuchaba eso, escuchaba otra música. Y yo dije, yo quiero ir por acá. Ah, para mí, Burn The Purple. ¿Sabés qué? Con los años tuve la suerte de conocer bastante a los purple, de ir a... Están incluso en la casa de uno de ellos en Londres. Yo trabajé para la vez en una época y me acuerdo de estar ahí. Y decirle, le digo, vos no sabés lo que fue... ¿Viste que hay gente que te dice, vos me cambiaste la vida? Y yo digo, a mí los purple me han cambiado la vida. Y aparte digo, con los músicos, vos en un momento viviste con músicos. Sí, con Juan. ¿Fuiste como, yo tengo, no sé, a mis amigos para salir a bailar el sábado? ¿Vos salías con Alejandro Sanz? Hemos salido con Alejandro Sanz. ¿Es verdad que dijiste, con esto no vas a llegar a ningún lado? Sí, y lo peor que me estaba cantando... Y lo peor que me estaba cantando, corazón partido. ¿Quién te va a moderar tus emociones? Alejandro. Ale, dejáte romper. Así, de nuevo. Ale, dejáte romper. Alejandro es un amor. Dejáte romper las pelotas, Ale. Cuando nadie me ve. Sí, claro, cuando nadie me ve. ¿A dónde iban? Yo no la vi, que es Gil, pero... No, lo que pasa es que tengo varios así de salir de gira con ellos en otro momento. ¿Eras como el Lizardo Ponce de los 90 que estabas? Dios mío, ok. No lo podés creer, ¿eh? Yo tenía mis programas, tenía... Lizardo, no tengo nada en tu contra, lo sabés, pero... Qué rara la compra. Claro, pero... Es linda igual. Estábamos en otras ligas. La podés anotar. Te la regalo. Gracias, gracias. La estoy pasando genial. Che. El próximo tema, gracias a Dios, Mario, tiene auspicio. Guau. Guau. ¿Lo leo? ¿Dónde está? Está el auspicio. Ah, en un ratito, no lo está. Era un ratito. Sí, porque el que viene no era tan fuerte. No, es... Vamos a matarlo un poquito. Pero mirá acá lo... Mirá lo... Próximo tema del disco de la vida. Sí, veamos. Ya viene. Sí, lo que pasa es que tiene un... Ah, ahí está. Vamos. You're my perfect self. Be my lazy days. Sí, baby. Qué maravilla. Don't be me, cause you're the wind. I'll shake your head. Leave your blues. What's the name? Lazy Daisy, de los incomparables. Lelutie. Sí. Qué maravilla. La verdad que lo... A mí que uno puede acordarse de la adolescencia, temas que tienen que ver más que a lo mejor con tus salidas o amigos. Yo me acuerdo escuchar mucho Lelutie en casa, de ir a verlos. Con el tiempo trabajé con Rabinovich, trabajé también con varios de ellos, con el Coral de Buenos Aires, con López Pucho. Hicimos un himno para un programa que yo hice de historia, que se llamaba Algo Habrá. Todo el coro, yo había enseñado un nuevo himno, lo canta el coro de ellos y también con Marcos, con Marcos Moustock también trabajaba bastante. Y me acuerdo estar a la tarde escuchando discos de Lelutie, ¿no? O sea, no sé por qué. Claro. Hay todos los problemas. ¿Tú eras medio sapo de otro pozo en la adolescencia? ¿Te sentías o no? Comumente fui sapo de otro pozo en general, ¿no? En general... ¿Y eso con los años se aprende a disimularlo o se termina cediendo? No, no quiero volverme con frases medias locas, pero te das cuenta que a lo mejor que en el pozo que estás vos hay otros sapos también. No quiero volver a una cosa tan esta, pero voy a aprovechar eso. Y empecé a relacionarme con... más libremente, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a ver a dónde me lleva esta locura. Empecé a cruzar con gente como... Bueno, acá mi relación con ellos desde chico, yo era... Con los redondos era... tenía mucha diferencia. Me recuerdo que me llevaban a lugares, ¿no? Y eran como tipo, la verdad, bastante con otra edad, ¿no? Y me empecé a encontrar a otras personas. Conocí a Diego Gebel, que terminó siendo mi socio. ¿Fundaron Cuatro Cabezas? Que fundamos Cuatro Cabezas... Perdón, Cuatro Cabezas es un asterístico, un asterístico, un asterisco. Fue la primera productora que empezó a importar, a exportar, perdón, formatos. Fue la... Hermano, como una biblia también, ¿no? Fue la primera productora en habla hispana que exportó varios formatos. ¿Se cusé a España? ¿Fue un hitazo? Se cusé en España, en Brasil, estuvo en Italia mucho tiempo, se llamaba Leyene. Estuvo muchos años también, estuvo en Francia, en Israel, en varios lados. En Estados Unidos casi estuvo y lo compraron, pero no lo terminaron produciendo. Y después formatos como El Rayo, los de Historia... Muchos. Sí, hicimos varios proyectos. Ahí realmente... Tal vez fue una de mis parejas creativas más... ¿En serio? Sí, sí, la verdad que con Diego al día de hoy nos seguimos viendo. ¿Y terminan por algún especial? Vendemos la compañía en un momento tremendo. Y Diego quería seguir haciendo con la gente que no había comprado, que era la segunda parte de Endemore, una empresa llamada iWork, de holandesa. Yo me tenía que quedar cinco años, pero empezábamos a hacer televisión de industria, yo ya no quería hacer eso. Y le dije, yo me quiero ir. Y dijo, bueno. Me dijo, ¿vas a hacer televisión? No, no voy a hacer nunca más televisión. Me dice, pues si volví a hacer televisión, tráenosla nosotros. Y con Diego todo súper bien. Y nunca más volví a hacer televisión. Qué loco. Sí. ¿Y eso fue post-CQC? Yo termino CQC en Telefe y nunca más hice televisión. Me fui del estudio, me fui del estudio después de, no sé, 16, no sé cuántos años estuvimos haciendo, cuatro cabezas, oficinas en seis partes del mundo. Y salí del estudio, me subí al auto, no volví nunca más. Fa. Mirá, la gente te quiere aplaudir. Aplauden, porque están confundidos, como diciendo. Es un psiquiátrico. ¿Nos va a matar a todos? Está en sí, tío. Es psiquiátrico. Sí, es un psiquiátrico. Bueno, con razón hace mucho no lo veo en la tele. Qué pelotudo. Y ahora sí, tu pelotudez está auspiciado, Mario. Le iba a joyas, cómprate sus objetos de valor. Si tenés oro, joyas brillantes. Relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón, ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagará hasta 68 mil pesos el gramo de oro. Le iba a joyas, 50 años, brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Le iba a joyas, es su joyero de confianza. Alhajas brillantes, relojes y mucho más. Le iba a joyas. Yo soy tu amigo fiel. Y antes que nada sí sobrevivo, vendiendo joyas en Lego. Teníamos en radio nada más, 600 mil, 700 mil personas escuchaban. De hecho, es el primer programa que le da vuelta a la M la ecuación de qué se escuchaba. Yo te miro y pienso también, desde muy joven fuiste jefe, líder de proyecto, como productor. Es verdad que hoy hay una regla en tu productora, que es después de las 7 de la tarde, nadie se escribe con nadie. Sí, no WhatsApp, porque viste, hay como algo de... El WhatsApp a mí me parece que llevó todo a... Bueno, no importa, yo no tengo WhatsApp. No tenés WhatsApp. No es que me mentís a mí que no tenés WhatsApp. No, no tengo WhatsApp, está mi hija, no tengo WhatsApp, no. A mí me parece que hay una esclavitud en la... ¿Por qué no aplauden? ¿Por qué no aplauden? Hay una esclavitud en qué. El loco no soy yo. Hay una esclavitud en qué. ¿Esclavitud en qué? No, me parece que viste que es como una charla eterna el WhatsApp, ¿no? Y todo el mundo cree que ya no puede vivir con el WhatsApp. Y los jefes, o los no tan jefes también, creen que siempre tienen algo para decirle al otro a cualquier hora. Y que está bien porque es solo WhatsApp. Escuchen, ¿eh? Sí. Lo dijo Pergolini, caray. Eso sí que es un aplauso. Y ahora sí, se convierte en un verdadero rockstar con disco de la vida. Tenés que tirar la piola, Mario, querido. Tenés que tirar la piola porque lo vas a ver en vivo. Hay algo adentro que estuvimos todos los fines de semana. Rompa, 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 rompa. A ver ese disco, a ver esos tapas, Mario. Esto es muy casero. Vos hacelo con amor. ¿Lo con amor o lo rompo? Rompe con amor. Ah, rompo con sí, rompe. Bueno, bueno. Sí, claro que sí. Claro que sí. Dios mío. Mi religión. ¿Tu religión? Mi religión, sí. Es que soy Jedi. Yo sé que sos Jedi. Sí, soy Jedi. ¿Puedes contar eso muy rápido? Muy rápido. Sí, estoy en, por un hecho medio loco de la vida, tengo un traje original de Star Wars y una... Y eso me convierte en Jedi. Estoy en la lista, cuando vos ves, búscalo, Jedi, estoy. Y ahora aparte te venís, se vienen tus 60 años, que va a haber regalos, estoy seguro. ¿Me van a regalar algo? Para mí viene Chewbacca o algo de eso. Ah, ojalá, ojalá, que ellos me van a regalar, sí, ojalá que sí. Tengo un par de preguntas para hacerte que anoté acá, que me cargabas antes del programa. Aprovechemos el programa. Maradona o Messi? Opa. Picadente. ¿Qué? No me gustaría que te levantes de los portales mañana. Sí. Y no tengo WhatsApp. Y... Messi, Messi. Messi. Sí. Perfecto. Te agradezco. Sabés que toda la vida pensé que no conocía a Maradona, nada, de hecho me había invitado a la noche del día, estoy, nunca fui. Y hace poco me mostré un video donde estamos los dos bailando, charlando, así que indudablemente lo conocí a Maradona. Maradona. Sí, sí, sí. Pero el hijo a Messi. Sí, pero no, a mí me parece que Messi tiene... Pues me acuerdo que lo conozco. Sí, no, no lo conozco, ni creo que me quiera ver, pero me parece buen tipo. Sí. Me parece buen tipo. Me gusta eso que tiene. A veces ven mucho al dente, capaz si no lo están viendo. Messi, te mandamos un beso. Te vendo. Próxima. ¿Qué es lo más raro? Es incomprobable que lo esté viendo. No, 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 no es incomprobable. Hay pruebas, hay pruebas. Hay pruebas, no de ahora para ver. Hay una foto donde él está así y se ve de fondo. Literal, ¿qué es lo más bizarro que te pasó siendo taxista de tu Peugeot 404? Opa. No, no, muchas cosas. Por la edad, además, sí, sí. Porque, viste, los medios de movilidad te hacen conocer una gente muy rara. Claro. Sí, sí. A la noche más. Pero, ¿en qué momento fuiste taxista? No, güey, es muy largo. Pero no fue de entrada, ¿no? No, 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 no. ¿Ya venías trabajando? No siempre la vida fue... No, perfecto. No siempre pude comer caliente porque quise. Bueno, muy bien, muy bien. Te saco de acá, entonces. Una más tranqui. Sí. Susana o Mirta. Mario, yo le voy a explicar a vos cómo se puede salir por la tangente con esto, ¿no? Es que vos políticamente sos... No te quiero arruinar a vos diciendo... No, solo a Mirta, ¿qué sé yo? En sus momentos... Mirta, Mirta. Mirta. No, vos es Susana. Susana. Mario. ¿No qué? Mario. Yo no entiendo, porque, viste, queda como que son dos personas que no podés tocar, que no podés decir nada. Yo hacía muchos chistes con Susana a la época y ya no estábamos contentos. Y con Mirta, hace un montón que no había Mirta. Me invitaba a comer solo. Está bárbara. Y yo iba a comer solo a lo de Mirta. Ah, sí. Que era de esos que ibas solo, claro. Tres personas, los presidentes, vos y Marcelo, y Suar, creo. Sí, no sé. Exactamente. Y la nata. La nata, totalmente. Sí, no sé. Lindo dúo, ¿no? Sí. La quitas. Pará, y la última, y no te molesto más. ¿Será Tia Charlie? Opa. Ahí sí conociste a los dos, ¿no? Conocí a los dos mucho. O cómo es cada uno, digo, no importa. Sí, vea, qué sé yo. Son dos personas muy distintas. Perdóname. ¿Qué? ¿Me lo contestás después del corte? No. Ay, sí, bienvenido a la tele. ¡Auficios corte! ¿Qué es eso? ¡Qué televisión! Vamos a un corte muy, muy, muy chiquito, y ya, ya, ya venimos con más noches. Muy bien, voy a dar un consejo. Vos que amás a tu gato y a tu perro, querés verlos felices y libres de pulgas, ni una sola pulga. Busca Power Comprimidos. Es sabroso y actúa muy rápidamente. Consultá con tu veterinario de confianza, seguro te lo va a recomendar. Tu perro y tu gato son únicos. Que su cuidado también lo sea. Contra pulgas, Power Comprimidos. Protección a partir de los 30 minutos. Tu comprimido es Power. Mario me contaba que ama a los gatos, ¿no? No, 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 amar, amar. Amo a los gatos suena muy raro, en los 90 hubiese sido Coyeco. Claro, hubiese sido fuerte. Pero bueno, pues estamos contentos, estamos felices. Sí, tu posteo Marcelo que está viendo el programa, que es muy lindo verte en la pantalla de América, se viene la propuesta, ¿eh? ¡Wow! Mientras no te quedes con mi horario, todo bien, Mario. Quiero hacer el late, late, late night. Claro, sí, sí. ¿Querés decir algo, Marcelo? No, sí, gracias, qué bueno, ¿no? Qué lindo que lo posté, ¿no? Mandarle WhatsApp. Ah, no, no tenés. Te sigo. No, gracias, gracias. ¿Tenés Instagram? ¿Redes sí? Sí, sí. ¿Redes...? ¿O a través de blockchain? No, tengo Instagram, pero no dejo ni que pongan comentarios. ¿Tinder? Ni... Tinder no se tiene, Tinder se consulta. Tinder se es. Claro, se es Tinder. Un beso enorme a Marcelo que está mirando y quiero agradecer. A mel, arroba mi espíritu y libre Rosé El vino espumante extra, Luis Rosé De nuestra amiga Pame David, que lo podés conseguir en arroba Elenica Group, gracias a Carlos del restaurante El Chiquilín En Sarmiento 1599 Por acompañarnos, la tradición del bodegón porteño Desde 1997, es todo riquísimo Mario, te agradezco, pero De todo corazón, de verdad Te agradezco, me has invitado, por habernos venido Te agradezco a todos Todo dicho Señoras y señores Nosotros nos vemos mañana, conmigo todas las noches Sueñen cosas lindas que seguro se cumplen Gracias Gracias Gracias